La espera terminó. El gran mano a mano más taquillero y chelero que todo el Valle Chincama esperaba. Será este domingo 16 de octubre desde las 5 de la tarde. Gratis, gratis, gratis hasta las 7 de la noche. En el mejor y acogedor local, campo deportivo Rosas Gold de Paiján. Por primera y única vez, juntos, la princesita de la cumbia, Práneces y su grupo estrella. Vente a frente, al Seca Cantinas, al Rey King de la cumbia. Sí, Reinaldo y Orquesta. Además, desde Yo Soy de Frecuencia Latina, Tony Rosado. Un espectáculo que no se volverá a repetir y será completamente gratis, gratis, gratis. Domingo 16 de octubre, Práneces, Reinaldo, Reinaldo, Práneces. En el campo deportivo, Rosas Gold de Paiján. Desde las 5 de la tarde. Para ingresar, solo haga su golita, causita. ¡Te esperamos!